Hola mis amigos, así le damos la bienvenida a nuestra gran subasta en vivo desde Joe Mayer Toyota. Les presentamos nuestra gran venta de verano donde contamos con bastante variedad de vehículos a los mejores precios. Además de eso tenemos hasta más de 500 vehículos mis amigos esperando por ti. Así como lo oyes, estos vehículos son nuevos y semi nuevos y tienen hasta más de 5 mil dólares de descuento. No olvides que aquí con nosotros vienes y no importa si no tienes licencia de conducir, si no tienes seguro social, no importa mi amigo aquí solamente nos traes tu identificación de tu país o tu número de ITIN y hoy mismo saldrás manejando. Ahora conmigo les presento esta belleza de auto que tengo aquí conmigo es un 2011 Corvette y está en perfectas condiciones como lo pueden ver. Es deportivo para todos los amantes de la velocidad que están buscando cambiar de carrito, los invito a que vengan aquí hoy mismo y se lo pueden llevar a un bajo pago mensual de 490 dólares. Así es mis amigos, este vehículo se va el día de hoy por bajos pagos mensuales de 490 dólares, así que no esperes más. Te recomiendo que si estás buscando cambiar de carrito te tomes esa decisión hoy mismo porque aquí es el lugar donde tienes que venir. Joe Mayer Toyota te dice que sea tu negocio, sea tu crédito y sea que salgas manejando hoy mismo. No pierdas más tu tiempo. Recuerda que Joe Mayer Toyota está localizado en el 290 salida Eldridge. Hablamos español, hablamos tu idioma y queremos esperarte para poder hacer tu sueño realidad hoy mismo. Y para todos mis amigos que les gusta la velocidad y quieren sentirse como todo un actor de la película rápido y furioso, este es el vehículo para ustedes. Es un 2013 Challenger RT y puede ser tuyo el día de hoy mi amigo por bajos pagos mensuales de 229 dólares. Así como lo oyes, esta preciosura de carro tuyo el día de hoy por bajos pagos mensuales de 229 dólares. Así que no pierdas más tu tiempo de amigos. Si te gustó este carrito, mire nada más los aros. Aquí eso está listo de paquete para llevárselo para que puedas disfrutar de él y del verano. No pierdas más tu tiempo de amigos. Si estás listo de cambiar de carrito, es aquí donde tienes que venir. Nuestro nombre lo dice ahí en la pantalla. Somos Joe Mayer Soyota esperando por ti. Hablando español, tratándote como en familia para ayudarte a hacer tu sueño realidad. Aparte de eso mi amigo, recuerda que si tienes un carrito viejo del cual te quieres deshacer, Joe Mayer Soyota te da hasta 3 mil dólares por tu carro viejo. Así como lo escuchas. Tenemos más de 50 bancos y credit unions esperando por ti. Por aquí con nosotros en Joe Mayer Soyota el financiamiento es bien facilito mi amigo. Así que no pierdas más tu tiempo. Ven y visítanos. Estamos localizados en el 290 Salida Eldridge. Solamente mi amigo esperando por ti a que tomes la decisión que te mereces de estar en un carrito como estos. No otro dealer te lo hace posible. Aquí somos el dealer que ayuda a la comunidad hispana porque le decimos que sea tu crédito, sea tu negocio y sí a que salgas manejando mi amigo hoy mismo. Y seguimos mis amigos con nuestra subasta en vivo desde Joe Mayer Soyota y queremos aprovechar el momento para contarles que las primeras 20 personas que vengan este fin de semana a comprar con nosotros se van a llevar mantenimiento gratis para su nuevo carrito por un año completo. Y para las personas que se preguntan qué significa mantenimiento gratis por un año completo se lo explico. Significa que usted estaría recibiendo los cambios de aceite, rotación de llantas y también el chequeo de su transmisión sin tener que pagar ningún dólar adicional para que usted pueda estar libre de tanta estrés pensando que el carro se le puede dañar. No, aquí los carros los entregamos en perfectas condiciones y por eso si es usted uno de los primeros 20 compradores se lo llevará con un año completo de mantenimiento gratis. Además de eso pasamos a este carrito, esta belleza de camioneta para todas las personas aquí en Houston, Texas que les gustan las trocas este es el auto para ti, está en perfectas condiciones, es semi nuevo pero viene oliendo nuevo y este es un 2017 F-150 que puede ser tuyo mi amigo el día de hoy por bajos pagos mensuales. Así que puedes venir el día de hoy a encontrarlo aquí en Joe Myers Toyota. Recuerda mis amigos que con nosotros en Joe Myers Toyota el financiamiento es garantizado, así que usted no tiene nada que perder. Aquí aprovechamos su tiempo y le damos el mejor trato, el mejor negocio para que pueda llevar el carro que tanto usted y su familia andan buscando hoy mismo a su casa al mejor precio de todo Houston. No pierdan más su tiempo, vengan y visítenos hoy mismo y podrá llevarse un carrito a casa como estos. Este es un 2013 C-40i BMW y puede ser tuyo el día de hoy por bajos pagos mensuales de $359 dólares. Así como lo escuchas, Joe Myers Toyota te permite, amigo, darte este estatus a partir de hoy. Así que no pierdas más tu tiempo, deja tu carcacha vieja en la casa o tráenosla para que Joe Myers Toyota te dé más de $3,000 dólares por tu intercambio. Así es como te digo mi amigo, ven a visitarnos, toma ya la decisión, estamos localizados en el 290 salida Eldridge. Adivina más, te doy más información, si tu cheque de Incoptax ya te llegó y lo tienes ahí en casita, no sabes qué hacer con él, tráetelo para aquí porque si tú nos pones de engache hoy mismo, digamos $1,000, Joe Myers Toyota te lo va a doblar. Así como lo oyes, tú traes $1,000 y te ponemos de down payment $2,000 en tu carrito nuevo. Así que no tienes nada que perder mi amigo y mucho que ganar. Comienza el verano con esa maravilla de auto que puede ser tuya hoy mismo gracias a Joe Myers Toyota. Recuerda que aquí no nos importa si no tienes licencia de conducir, no tienes seguro social, no nos importa mi amigo, nosotros solamente queremos ayudarte a ti y a todos los hispanos a que puedan tener ese carro que tanto desean. Solo aquí en Joe Myers Toyota. Y para todos mis amigos que están allá afuera, en su carrito viejo, pasando trabajo porque los deja botado en las calles o si no porque de repente el aire acondicionado no les funciona, con este calor no se puede mis amigos. Si antes pensabas que no era posible tener un carro nuevo, prácticamente nuevo, a un bajo pago mensual estabas equivocado y Joe Myers Toyota te lo viene a comprobar. Aquí conmigo tengo este 2018 Nissan Altima que está en perfectas condiciones, prácticamente un carro del año que puede ser tuyo mi amigo por bajos pagos mensuales de $179 dólares. Así como lo oyes, tú pagando $179 dólares al mes solamente, estoy segura que no lo vas a sentir y puedes hacer tu sueño en realidad de cambiar de carrito. Así que sí mi amiga, si tú me estabas viendo, estás pensando buscarte un auto nuevo pero crees que no tienes el dinero necesario, lo que se necesita para cambiar de carrito, estabas equivocada mi amiga. Aquí Joe Myers Toyota te lo hará posible y harán y te permitirán que te puedas llevar un carro en perfectas condiciones al mejor precio de toda la ciudad. Recuerda que si vienes a Joe Myers Toyota y mencionas que vistes este infomercial, te darán automáticamente $500 dólares de descuento. Además de eso mi amiga, también recuerda que aquí no importa si no tienes licencia de conducir, no tienes seguro social, aquí vas a salir aprobada sí o sí. Es lo que más nos gusta de Joe Myers Toyota que se preocupa por ayudar a nuestra gente hispana. Estamos localizados en la carretera 290 Salida Eldridge, aquí esperamos por ti, hablamos tu idioma y estamos dispuestos a hacer lo que sea para aprobarte. No pierdas más tu tiempo y vente ya para acá. Y si andas buscando mi amigo una camioneta de lujo, esta es la camioneta para ti. Te la presento, esta preciosa es una 2018 Ram 1500 Laramie y puede ser tuya hoy mismo a bajos pagos mensuales de $599 dólares. Así como lo oyes, tienes que venir a verla en persona, tiene asientos de cuero, quema coco, un equipo de sendido buenísimo, así que no pierdas más tu tiempo. Estabas buscando tu troca, ven y llévatela hoy mismo porque Joe Myers Toyota te lo hace posible. Así es, aquí todos salen garantizadamente aprobados. El financiamiento con nosotros es sumamente facilito mi amigo y lo podrás comprobar cuando vengas a visitarnos. Recuerda también que si el día de hoy compras con nosotros no harás ni un solo pago por los próximos 90 días. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra gran venta de veranos. Contamos con más de 500 vehículos listos para que vengas a llevártelos a precios bajos, mis amigos, además con descuentos hasta más de $5,000 dólares. No pierdas más tu tiempo. Recuerda que aquí Joe Myers Toyota te dice que sí, aunque no tengas licencia de conducir, no tengas seguro social, no importa mi amigo, lo único que necesitas es ya venirte para acá. Vente a visitarnos, estamos localizados en la carretera 290, salida Eldridge y del resto nos encargamos nosotros. Recuerda que tenemos más de 50 bancos esperando por ti, esperando por ti para aprobarte mi amigo. Además de eso, tráenos tu carrito viejo y te daremos hasta $3,000 dólares por tu carcacha. Menciona este infomercial y automáticamente tendrás $500 dólares de descuento en tu próximo carrito. Te esperamos. Y aquí conmigo sigue el especial de la semana. Estamos desde Joe Myers Toyota y tengo una 2017 RDS que puede ser tuya el día de hoy por bajos pagos mensuales de $319 dólares. Así como lo escuchas, está en perfectas condiciones, asientos de cuero, quema coco, tienes que venir a verlo en persona. Recuerda que estamos localizados en la carretera 290, salida Eldridge, Eldridge y estamos esperando por ti. Hablamos español, hablamos tu idioma y queremos ayudarte a ti, a tu familia y a todos nuestros amigos hispanos a que puedan venir a hacer su sueño realidad de llevarse un carrito como estos. Recuerda que si no ves el carro que estabas buscando, aquí abajo está toda la información de nuestro dealer concesionario Joe Myers Toyota para que podamos ayudarte a encontrar ese carro que tanto tú y tu familia buscan. Recuerda que lo único que tienes que hacer es llamar al número en pantalla porque estos autos se van de volada. Recuerda, los vas a encontrar en perfectas condiciones al mejor precio de toda la ciudad. Aquí en Joe Myers Toyota te cuento que el financiamiento es garantizado. Aquí vienes y saldrás manejando hoy mismo. Y si ya fuiste a otro dealer concesionario y ya te dieron otra oferta, no te preocupes, tráenos tu oferta para aquí y te daremos el mismo vehículo, la misma marca, el mismo modelo con mil dólares adicionales de descuento. Tráenos tu carrito viejo Joe Myers Toyota, te dará hasta tres mil dólares por tu intercambio, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Te repito, estamos localizados en la carretera 2.90 salida Eldridge, esperando por ti para decirte que sea tu negocio, sea tu crédito, sea todo y a que salgas manejando hoy mismo el auto de tus sueños. Te esperamos. Y para que vean la gran variedad con la que cuenta Joe Myers Toyota, no solamente tenemos autos, no solo trocas, también les traemos las famosísimas Jeeps. Este Jeep es un 2014, un Jeep Wrangler Unlimited y puede ser tuya por bajos pagos mensuales de 399 dólares. Así como lo oyes mi amigo, intacta por fuera, intacta por dentro, en perfectas condiciones y lo mejor de todo, el precio que te lo puedes llevar. Bajos pagos mensuales de 399 dólares. Así que recuérdame amigo, si ya estás listo para dejar tu carcacha en el pasado y cambiar de carrito, es aquí donde tienes que venir a Joe Myers Toyota que te dice que sí, que sea tu crédito, sea tu negocio y sea que puedas salir manejando hoy mismo. Recuerda que si el día de hoy vienes y compras con nosotros, no tendrás que hacer ni un solo pago por los próximos 90 días. Además de eso, si nos traes tu carrito viejo, Joe Myers Toyota te promete dar hasta 3 mil dólares por tu carrito viejo, por tu intercambio. Y además si ya fuiste a otro dealer concesionario y te dieron una oferta por ese carrito que tanto tú buscas, aquí Joe Myers Toyota te bajará el precio por mil dólares y te dará aún mejor oferta. No pierdas más tu tiempo, ven a visitarnos, estamos localizados en la carretera 290 salida Eldridge. Hablamos español, hablamos tu idioma y queremos ayudarte a que puedas salir manejando el auto que tú y tu familia andan buscando. Además de eso, si ya recibiste su cheque de Lincoln Tax, te recomiendo que lo traigas para acá porque Joe Myers Toyota está doblando tu enganche. Así como lo oyes, traes mil dólares y automáticamente recibes dos mil dólares de enganche en tu carrito. Te esperamos. Y aquí conmigo tengo un auto lujosísimo, es un Infiniti Q50 que puede ser tuyo el día de hoy por bajos pagos mensuales de 329 dólares. Así como lo oyes, es un 2018, perfectas condiciones, tienes que venir a verlo en persona y lo más importante mi amigo, lo que ya te dije puede ser tuyo el día de hoy por bajos pagos mensuales de 329 dólares. Recuerda amigo, aquí el financiamiento con Joe Myers Toyota es garantizado. Aquí el financiamiento es súper fácil porque tenemos más de 50 bancos y credit unions esperando por ti para aprobarte. Aquí no importa si no tienes seguro social, no licencia de conducir, te lo hemos venido contando a lo largo de este infomercial para que tú sepas que aquí con nosotros saldrás aprobado sí o sí. Tráenos tu número de ITIN o si no tu pasaporte o tu identificación de tu país y te aseguramos que hoy saldrás manejando. Además mi amigo, te cuento que no tienes nada que perder y mucho que ganar porque si nos traes tu oferta de otro dealer, Joe Myers Toyota lo que hará por ti es descontarte mil dólares adicionales de la oferta que te dieron en ese otro dealer concesionario. Así que no tienes razón por qué no venir. Tráenos tu oferta y aquí te llevarás el mismo carro en perfectas condiciones y al precio más económico de la ciudad. Recuerda amigo de que a todos hablamos español, hablamos tu idioma y queremos ayudarte a que puedas salir manejando el auto de tus sueños hoy mismo. Además de eso cuando llegues menciona que vices este infomercial para 500 dólares de descuento adicionales. Estamos en nuestra gran venta de verano con más de 500 autos nuevos y semi nuevos para elegir. Te esperamos 290 salida del bridge. Y a todos los padres de familia que me están viendo, que llevan a las niñas a sus actividades extracurriculares, llevas a los niños al fútbol, al soccer. Este es el carro perfecto familiar para ti. Es una 2015 Yukon que puede ser tuya a bajos pagos mensuales de 399 dólares. Así como lo escuchas mi amigo, tienes que venir a venir a verlo en persona. Está en perfectas condiciones, pintura intacta, motor potente como nos gusta a todos los que buscamos trocas. Tienes que venir a verlos. Tiene 3 filas de asiento, espacioso por dentro, vuela limpio a nuevo. Estamos localizados en la carretera 290 salida Eldridge y estamos esperando por ti mi amigo. Con más de 500 vehículos como estos en perfectas condiciones al alcance de tu bolsillo para que puedas escoger con la familia. Recuerda que esta es nuestra subasta que estamos en vivo esperando por ti durante el fin de semana con nuestra gran venta de verano. Tienes que venir a verlos. Tenemos todas las marcas, todos los modelos a los mejores precios de todo Houston mi amigo. Te invitamos a que puedas venir a comprobarlo con tus mismos ojos aquí en persona. Recuerda que aquí en John Myers Toyota hablamos español y te ayudamos a que puedas llevarte ese carro que tanto buscas sin necesidad que tengas de contar con una licencia de conducir o con número social. Aquí solamente nos traes tu identificación de tu país o tu número de ITIN y te aprobamos, te aseguramos que saldrás aprobado. No pierdas más tu tiempo yendo a otros concesionarios. Y si ya fuiste, tráenos tu oferta y aquí te dejamos el mismo carro a mil dólares menos de los que ellos te dieron. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Recuerda también que si mencionas este infomercial, 500 dólares adicionales en tu compra. Te esperamos. Y seguimos con esta subasta en vivo desde John Myers Toyota. Aquí conmigo tengo este 2018 Toyota Camry que está en perfectas condiciones y puede ser tuyo mi amigo el día de hoy por bajos pagos mensuales de 229 dólares. Así que no pierdas tu tiempo amigo si estás buscando un carrito como estos. Esto es el momento de venir a buscarlo y lo encuentras con nosotros en John Myers Toyota. Estamos localizados en la carretera 290 salida Eldridge. Y recuerda que con nosotros mi amigo el financiamiento es garantizado. Aquí todos nuestros amigos hispanos salen aprobados. Recuerda que lo único que tienes que hacer es traernos tu identificación de tu país o tu número de ITIN y saldrás garantizado sí o sí manejando el auto de tus sueños bancos hoy mismo. Además de eso mi amigo tenemos más de 50 bancos y credit unions esperando por ti así que no tienes nada que perder y mucho que ganar. También si nos traes tu carrito viejo el día de hoy recibirás hasta 3 mil dólares por tu intercambio y menciona que nos vistes en este infomercial y automáticamente te darán 500 dólares adicionales de descuento en tu compra. También te cuento mi amigo que si el día de hoy vienes y compras con nosotros no tendrás que realizar ningún solo pago por los próximos 90 días. Así que no pierdas más tu tiempo. Vente ya y visítanos. Estamos localizados te recuerdo en la carretera 290 salida Eldridge. Autos como estos, trocas, autos deportivos, las jeeps. Tenemos toda la variedad de autos que tú buscabas y aquí los encuentras en las perfectas condiciones al alcance de tu bolsillo. No pierdas más tu tiempo mi amigo, date la oportunidad, tú tomas la última decisión si quieres cambiar de auto y dejar esa carcacha en el pasado. Te esperamos. Y aquí conmigo tengo esta maravilla de troca que puede ser tuya mi amigo hoy mismo si vienes a visitarnos es una 2017 Toyota Tundra que te la puedes llevar por bajos pagos mensuales de 549 dólares. Así como lo oyes mi amigo, este carro está en perfectas condiciones solamente en suspensión y en llantas hay más de 20 mil dólares. Imagínate te lo puedes llevar por bajos pagos mensuales de 549 dólares. Tienes que venir a verla ahí en televisión están viendo las imágenes de por dentro que intacta está la camioneta, está espaciosa, motor potente como nos gusta. Esta troca es la ideal para ti si estabas buscando cambiar y dejar esa carcacha ya en el pasado o tráendosla para aquí si nos traes tu carrito viejo y te compras esa te daremos por tu auto viejo hasta 3 mil dólares así como lo escuchas. Además mi amigo si ya recibiste tu cheque de Income Tax y lo traes con nosotros te doblamos tu enganche así como lo escuchas. Es un ejemplo si pones mil dólares Joe Myers Toyota te lo dobla y te pone 2 mil dólares en el enganche de tu carrito nuevo. No pierdas más tu tiempo. Si querías cambiar de carrito esta es la oportunidad para hacerlo. Ven a visitarnos. Somos Joe Myers Toyota. Estamos localizados en la carretera 290 salida Eldridge. Aquí te cuento también mi amigo que si el día de hoy vienes y compras con nosotros no tendrás que hacer ni un solo pago por los próximos 90 días. ¿Quién más te da esa oportunidad? Nadie más. Solo la encuentras aquí en Joe Myers Toyota. Recuerda que no importa si no tienes crédito, no tienes seguro social, aquí la garantía que te dan es que saldrás aprobado sí o sí. ¿Por qué? Porque ayudamos a todos los hispanos a hacer su sueño realidad y poderse llevar un carrito como este. Y si tienes una compañía de construcción o simplemente estás buscando por una troca nueva esta es otra de las trocas que te tenemos listas ideales para ti. Es una 2017 Tacoma que está en perfectas condiciones y puede ser tuya mi amigo a bajos pagos mensuales de 439 dólares. Así como lo escuchas está en perfectas condiciones, un motor potente, bastante espaciosa por dentro, cabina atrás, está buenísima y tienes que venir a verla en persona. Recuerda mi amigo que si el día de hoy compras con nosotros no harás ningún solo pago por los próximos 90 días. Ese es el especial que tenemos para ti. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra gran venta de verano donde tenemos más de 500 vehículos esperando por ti. Todas las marcas, todos los modelos a los mejores precios de toda la ciudad mi amigo. Tienes que venir a verlo por ti mismo, te invitamos a que vengas a visitarnos. Somos Joe Mayer Toyotas y estamos localizados en la carretera 290 salida Eldridge. Recuerda que con nosotros mi amigo no importa si no tienes crédito, no importa si no tienes licencia de conducir, no seguro social, lo único que tienes que traer es su identificación de tu país o tu número de ITIN y hoy mismo saldrás manejando. Aquí le decimos que sea tu crédito, sea tu negocio y sí porque queremos ayudar a todos los hispanos a que puedan hacer su sueño realidad. Necesitas un carro, no vayas a perder más tu tiempo a otros 10 concesionarios. Aquí ahorramos tu tiempo y ahorramos tu dinero mi amigo. Te traemos los mejores carros en las perfectas condiciones al alcance de tu bolsillo. Recuerda, estamos localizados en la carretera 290 salida Eldridge. Hablamos tu idioma, te tratamos como en familia y solamente estamos esperando por ti a que tomes la decisión. Y aquí conmigo mis amigos les traigo lo más lujoso de la Lincoln un 2013 MKZ que puede ser tuyo mi amigo a un precio más bajo que tu bill de teléfono, 129 dólares al mes. Así como lo oyes y te lo llevas, te prometo que no lo vas a sentir. Es un pago bajísimo mi amigo y solo John Myers Toyota te lo hace posible. Es un carro que está en perfectas condiciones, llantas nuevas, rines, tienes que venir a verlo tú mismo en persona. Además de eso mi amigo te cuento que si ya fuiste a otro dealer concesionario, encontraste el carro que querías y te dieron un precio, tráenoslo para aquí porque te vamos a dejar el mismo carro a mil dólares menos. Eso es lo que Toyota, John Myers Toyota va a hacer por ti para ayudarte que te puedas llevar ese carro que tú quieres, el que tu familia y tú han estado buscando tanto al mejor precio que lo puedas encontrar en toda la ciudad. Recuerda mis amigos que con John Myers Toyota no importa si no tienes licencia de conducir, no tienes historial de crédito, si no tienes seguro social, tú vente para acá a visitarnos y hoy mismo vas a salir manejando sí o sí porque te cuento mi amigo que el financiamiento con John Myers Toyota es garantizado, lo que significa que todos salen aprobados. Somos el dealer concesionario conocido por ayudar a la gente hispana porque sí mi amigo te ayudamos a que puedas salir manejando el auto que tú buscas al mejor precio. Recuerda que estamos localizados en el 290, así es, carretera salida 290, carretera 290, salida Eldridge. Estamos esperando por ti, hablamos tu idioma y queremos ayudarte a que te lleves un carro como estos hoy mismo. Y para todos mis amigos que les gusta la velocidad y quieren sentirse como todo un actor de la película, rápido y furioso, este es el vehículo para ustedes. Es un 2013 Challenger RT y puede ser tuyo el día de hoy mi amigo por bajos pagos mensuales de 229 dólares. Así como lo oyes, esta preciosura de carro tuyo el día de hoy por bajos pagos mensuales de 229 dólares. Así que no pierdas más tu tiempo amigos, si te gustó este carrito, mirele nada más los aros, aquí eso está listo de paquete para llevárselo, para que puedas disfrutar de él y del verano. No pierdas más tu tiempo amigos, si estás listo de cambiar de carrito, es aquí donde tienes que venir. Nuestro nombre lo dice ahí en la pantalla, somos Joe Mayer Soyota, esperando por ti, hablando español, tratándote como en familia para ayudarte a hacer tu sueño realidad. Aparte de eso mi amigo, recuerda que si tienes un carrito viejo del cual te quieres deshacer, Joe Mayer Soyota te da hasta 3 mil dólares por tu carro viejo, así como lo escuchas. Tenemos más de 50 bancos y credit unions esperando por ti. Por aquí con nosotros en Joe Mayer Soyota, el financiamiento es bien facilito mi amigo, así que no pierdas más tu tiempo, ven y visítanos, estamos localizados en el 290 Salida Eldridge. Solamente mi amigo, esperando por ti a que tomes la decisión que te mereces, estar en un carrito como estos. No otro dealer te lo hace posible, aquí somos el dealer que ayuda a la comunidad hispana, porque le decimos que si a tu crédito, si a tu negocio y si a que salgas manejándome amigo, hoy mismo. Bueno mis amigos, llegó el momento de terminar esta subasta en vivo desde Joe Mayer Soyota y me despido al lado de esta hermosísima troca. Es una 2019 Tajo que está en perfectas condiciones, está nuevecita de paquete y puede ser tuya el día de hoy por bajos pagos mensuales de 679 dólares. Así como lo oyes mi amigo, bajos pagos mensuales de 679 dólares por esta trocota que está en perfectas condiciones, asientos de cuero, motor potente, llantas nuevas, olor a nuevo. Tienes que venir a verla en persona, estamos localizados, te repito, en la carretera 290, salida Eldridge y tienes que acordarte de aquí con nosotros, el financiamiento es garantizado. Nosotros los latinos necesitamos nuestros autos de acuerdo a nuestras necesidades y es por eso que Joe Mayer Soyota tiene gran variedad de vehículos para lo que tú necesites mi amigo. Autos deportivos, trocas, tenemos las jeeps, autos lujosos, el auto que tú quieras, aquí te aseguramos que lo tenemos y si no te lo encontramos. Y lo mejor de todo, que te lo encontramos al mejor precio de toda la ciudad. Recuerda amigo, aquí no importa si no tienes licencia de conducir del estado de Texas, no importa si no tienes seguro social, todo lo que tienes que traer y es tu pasaporte o tu identificación de tu país o tu número de ITIN y del resto, nos aseguramos que te aprobamos nosotros aquí. Hablamos español, hablamos tu idioma y vamos a ayudarte a que puedas salir manejando un auto como estos hoy mismo. Recuerda mi amigo que si no vistes el carro que buscabas, lo único que tienes que hacer es levantar ya el teléfono, comenzar a marcar el número que aparece en pantalla para poder encontrarte ese auto que tanto buscas y poder hacer tu cita de manejo. Una vez más estamos localizados en la carretera 290 Salida Eldridge, estamos esperando por ti para ponerte en el auto de tus sueños. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.